sientes que maltrataste tu pelo yo también mi nuevo el vive reparación total 5 me encanta tiene el increíble poder zika reparador con caléndula y ceramida una combinación tan poderosa que combate un año de daño en una aplicación nuevo el vive reparación total 5 el vive el mejor tratamiento que usado de l'oreal parís y y y